Hola amigos, bien rellidos a un nuevo partido que les trae el cuarto de la tira Saca Mario Uy, le quita El fantasma El fantasma El fantasma El hundito Oh, oh, oh Que si la mete Le hace falta a Mario Agarra el arquero, le da el fantasma El pato Yerush 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 2-0 amigos ¿Qué intentan? Muy bien Mario corte a ¡Un lazo! ¡Un lazo! Pero le quita Pero el hongo Y pase el hongo Pero el arquero Le quita el fantasma, ¿verdad? ¡Ah, el hongo! Y de nuevo, pero no se pudo Y de nuevo, el hongo Y pobre Mario Ahí va el hongo Que se chapa Pobre Mario He sido el fantasma Pero el hongo ¡Y el hongo con su huevazo! Ahí está Ahora sí ¡Dale el hongo! ¡El hongo es un testículo! No lo metió Le da el otro hongo El hongo le quita el otro Y luego usa su superpoder Pero lo electrocuta Luego el garra El largarra Pero Acarece un perro Bomba ¡Ay! ¡Le da el hongo! ¡Y el hongo con el huevazo! ¡Huevazo! ¡Muy bien! ¡Corre Mario! ¡Corre! 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 ¡Cuevazo! Mario 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 Muy bien Corre el arco Quita Mario Le da el hongo Y nada Con todo su fuerza patea Pero nada ¡Casi huevazo! ¡Corre el hongo amarillo! Mario le quita Pero cupa El hongo Hice un huevazo Y casi gol El hongo corre Y patea Mario Y luego corre El hongo Y luego patea el hongo Y luego viene el fantasma Y cupa con todo su fuerza lo hizo Pero no se puede Le da el huevo con su testículo Ahí corre el hongo El hongo le da El fantasma Mario patea Con una patada Bien rica Qué rico Mario Mario de eso es mejor Y eso parece un ser ¡Hazla mierda! Casi le meten un recontragol Y casi el hongo Mario ¡Hongo! El hongo le quita Le da el hongo ¡Y golazo! ¡Seis y cero! Segundo tiempo amigos Va el perro Corre el hongo amarillo Le da el hongo Le da a cupa Y patea el maestro ese Luego el hongo Pero se cayó Le quita el otro hongo ¡Golazo! ¡Golazo! Mario patea Corre Le hace trampa a Mario Y casi ¡Gol! Muy bien Se pasa muy bien la pelota Va muy decidido ¡Y golazo! ¡Golazo! Ahí va otra vez el maestro Mario le da Al hongo Y el hongo con su ¡Hazla! ¡Pero llega! ¡El hongo! ¡Dos! Le corre el hongo Pero el arquero Le da Mario Le da el hongo dos Pero lo ejecutan Corre cupa Y patea Pero le agarra el hongo Luego el hongo dos Y golazo casi Y aparece el perro De trampa Y luego ¡Casi! ¡Ay! ¡La mete! ¡Y pitaa su golazo! Pero no lo metió El hongo Y viene Corre el hongo Pero el hongo Lo agarra Y le hace falta Al arquero Se mueve el fantasma Con su huevo Ok Estamos esperando El hongo Para que mete un golazo Corre el fantasmita El fantasmita De la equipa Lo ocupa Corre el hongo Pero el arquero Le agarra El nuevo lugar El fantasma El nuevo Mario La patea Pero el arquero El hongo ¡A culpa golazo! Mario corre Y Seis golazo Bonito Se las tapa Todos los goles Gaña El equipo de culpa Dos Tres Cuatro Cinco Cinco goles Amigos Acá está la felicidad De mi niño Ganamos Tres